suscríbete a franco lesionista y aprieta la campanita para que youtube te notifique mis vídeos también me apoyarías a siete miembros aquí puedes ver los beneficios también suscríbete aquí mi franco mi canal de previsiones de los kids mire suscríbete y aprieta la campanita también sin más pero me lo comencemos con el vídeo que no deja final diario vídeo de canal de estrancoles y listas siendo te pido que les crees en canal ayudo llegar a los cuantos mil brutales que estamos a punto de llegar y les digo la filtración sobre cada júnior que los de méxico que nos trae una nueva promoción que es transforme en el fruto de la bestia hay de una figura como boli último prime otro primal y de los otros más de transforme está increíble esta situación y de ver por buenos vídeos esto es todo recuerden dejar un like y suscribirse a mi canal bye bye un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal!